Música Despacio pero viene Sin hacer mucho ruido Lento pero viene Cuidando sobre todo Los sueños prohibidos Los recuerdos yacentes Y los recién nacidos Despacio pero viene El futuro se acerca Lento pero viene Ya casi está llegando Por su mejor historia Despacio pero viene El futuro real El mismo que inventamos Nosotros y el azar Ahora Más nosotros que el azar A redoblar Muchachos esta noche Cada cual sobre su sombra Cada cual sobre su asombro A redoblar Desterrando 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 la falsa emoción El la 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 El beso fugaz La mascarita De la fe A redoblar A redoblar A redoblar A redoblar Muchachos que la noche Nos prestan sus camiones Y en su espalda De balcones y saguar Nos esperan Nos esperan otro redoblante Es otra voz Harta de sentir Harta de sentir La mordedura Del dolor A redoblar Muchachos la esperanza Que su latido Incita en nuestra sangre Para que esta nunca Olvide Su rumbo Cuando empiece a amanecer Y aclarar el horizonte Y se empiece a ilumbrar El negro perfil del monte Vayan a saber de donde Les estaré diciendo ¡Pestejen un lugar! ¡Pestejen un lugar! ¡Pestejen! ¡Pestejen! ¡Vamos! ¡Pestejen! ¡Que la victoria nos creen! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Por qué corazón no quiere Entonar más Retiradas Porque corazón no quiere Entonar más Retiradas Porque corazón no quiere Entonar más Entonar más ¡Hasta la victoria nos creen! ¡Por qué corazón no quiere Entonar más Entonar más Retiradas Porque corazón no quiere Entonar más Entonar más Entonar más Entonar más Retiradas Porque corazón no quiere Entonar más Entonces Le arrué Que nos arrida Que nos arrida Trae ¡Pное charla más Entonar más Retiradas Retiradas Gracias.